Música Aquella mañana del 9 de junio de 1978 marcada por el encanto cercano de las rumorosas aguas del río Paraná aquí en Encarnación se asociaba la voz sonora que iniciaba su transmisión Música Surgía el éter ZPB99 Radio Paraná 89.7 ganando su sitial en frecuencia modulada Es el sonido Hoy, a 39 años de aquel día histórico es parte del caudal de éxitos y conquistas el camino recorrido nos llena de orgullo y asociamos nuestros recuerdos a hombres y mujeres que formaron parte de Radio Paraná en estos 39 años Desde la Dirección General del Holding Paraná Radio y Televisión saludamos a todos los oyentes y televidentes por estos 39 años de permanente comunicación con el deseo de que todos los proyectos se hagan realidad Música 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 Música